Con amplio marcador final de 9 goles por 2, el conjunto de Palmazola logró levantar el trofeo de campeón dentro del torneo de preparatorias organizado por la Liga de Fútbol Rápido Maracaná de Puzarrica al dejar en el camino a la escuadra del Instituto Miguel Hidalgo. Este compromiso sería llevado a cabo en las instalaciones de esta liga deportiva ubicadas en la Colonia Morelos de Puzarrica, siendo el cuadro de Palmazola quienes rápidamente tomaron la batuta del partido en el terreno de juego al ponerse arriba en los números 2 goles por 0 en el primer cuarto anotando un gol más en el segundo periodo, pero respondiendo el Instituto Miguel Hidalgo con dos tantos más para el 3 goles por 2 al medio tiempo. Durante el tercer lapso, Palmazola tomaría de nuevo el control del partido para aumentar sus goles a favor con 3 tantos obtenidos mientras que en el cuarto lapso repitió la dosis ante las bondades que dio la defensa del conjunto del Instituto Miguel Hidalgo dejando las cosas al final, 9 goles por 2 en este partido que definió el título de campeón. Sí, bueno, pues alegre por la Colonia y un triunfo más. No, pues buen partido y pues hicimos un buen torneo para acabar esto que es el campeonato. Sí, muy agradecido con todos los chavos de la Colonia, que pues sin ellos no sería posible esto. Todo esto empezó como un, este, como una cáscara, como un proyecto así que no, pero poco a poco se dio dando los resultados y le pusieron más seriedad al equipo y poco a poco pues la Colonia Palmazola va subiendo, este, pues va agarrando como más fama. Víctor Lefka Hernández, titular de esta cancha deportiva del Maracaná, será el encargado de hacer la entrega de los trofeos del subcampeón al conjunto del Instituto Miguel Hidalgo, al igual que los ahora campeones, el cuadro de Palmazola en este torneo de preparatorias. Desde el municipio de Poza Rica, Etwin González, RTV, Más Deportes.